En esta ocasión lo que vamos a hacer es poder ver un poquito una nueva herramienta que acaba de ser presentada para poder ser utilizada en distribuciones Linux, que en este caso se llama Warp. Vamos a hablar de una consola, por decirlo de una manera, que vamos a ser capaces de poder utilizar y de poder llegar a gestionar directamente dentro de nuestras distribuciones Linux. Hasta ahora solamente estaba disponible para Mac y justo la acaban de liberar para Linux, así que nada, vamos a intentar echarle un vistacillo para que veáis un poquito cómo funciona, las funcionalidades que tiene disponibles y las cositas que podemos hacer con ella. Entonces vamos a cambiar a la parte de la presentación. Bueno, si os dais cuenta esta sería la página principal, que sería war.dev, que es la página principal del proyecto. Si os dais cuenta directamente ya me está detectando que estoy desde un Linux y veis que me permitiría poder realizar la descarga del ficherito .dev y el ficherito .rpm. Entonces en esta consola que estáis viendo por aquí simplemente sería realizar el proceso de descarga. Si queréis descargarla lo único que tendríais que hacer en este caso es, yo en mi caso por ejemplo, que estoy en una Ubuntu, sería descargar aquí directamente el fichero .dev. Bueno, aquí veis que directamente se estaría ya aquí ya descargando y veis que me aparecería ya por aquí más o menos hecho. ¿Cuál sería el siguiente paso que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer sería realizar el proceso de instalación y de configuración de la herramienta. Para esto sería tan sencillo, yo en mi caso no, sería irme al apartado de descargas y aquí directamente sería hacer un sudo apt install y ejecutar lo que sería el ejecutable. En este caso os dais cuenta que es este nombre súper largo que estáis viendo aquí, que en este caso veis que está para MD64, paquete de tipo Debian. Entonces directamente se ejecutaría, meteríamos la contraseña y directamente ya se supone que debería estar ya colocada y sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué debería aparecer? Pues ya debería aparecer un comando warp y debería aparecernos algo similar a esto. Voy a cerrarla. Sí, quiero salirme. Y debería salirnos algo más o menos similar a esto. Claro, yo en mi caso ya la tengo ya configurada y todo el rollo. Voy a quitar todo esto para que no os moleste. Y veáis un poquito cuál es la manera de funcionar. Veis que en este caso, tal como está configurado o tal como está hecha, veis que me abre ya con una pestañita por defecto y tal. Una de las cosas que os puede llegar a pedir según entréis, os va a pedir que os registréis porque hay algunas funcionalidades que pueden ser interesantes que es lo de poder llegar a compartir con otras personas el acceso a una determinada shell. Muy similar a lo que se puede hacer con Visual Studio Code o con JetBrains, con los plugins estos de compartir un determinado workspace y empezar a verlo desde dos sitios diferentes dentro del logo. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, sería más o menos así. La parte de configuración es relativamente sencilla. Veis que aquí tenemos la parte de configuración de opinions. Veis que tenemos temas que podríamos llegar a seleccionar para colocarlo con diferentes estilos visuales. Yo, por ejemplo, he escogido el de dark. Veis que también puedo variar lo que sería el nivel de opacidad de la ventana desde más o menos. Es decir, cuando más opacidad pongas, pues menos transparente es. Un tema que a mí me ha gustado mucho, que es el tema de los input, que es que tú puedes llegar a colocar, según vas escribiendo los comandos, normalmente una consola, tú vas escribiendo y lo que es el prompt va bajando, 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 hasta que se pone abajo del todo. En esta consola es muy interesante porque lo que nos va a permitir es poder colocar el input en la parte superior siempre. Claro, en mi caso yo soy formador, entonces es muy importante para mí y podemos llegar a utilizarlo en un determinado momento de una manera bastante sencilla. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, si yo elimino todos estos bloques que tengo configurados aquí, por ejemplo, si yo los bloqueo o los quito, voy a crear una nueva, ¿no? Bueno, veis que esto sería como una consola nueva, ¿no? Claro, si yo ejecuto, por ejemplo, cd prueba, por ejemplo, que es algo que estaba ejecutando antes, ¿vale? Veis que la ejecución se aparece en la parte inferior, pero yo sigo viendo lo que sería el comando en la parte superior. Tema súper interesante cuando eres un formador, ¿por qué? Porque siempre quieres que los alumnos puedan ver las cosas y hay muchas veces que cuando tú estás, yo que sé, en Zoom o alguna plataforma de ese estilo, puede darte algún tipo de problema a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, si se coloca siempre en la parte superior, los alumnos siempre van a poder ver y sin mucho problema los comandos que tú vayas ejecutando sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Otra de las cosas que son interesantes dentro de la configuración de la apariencia es que puedes configurarte tu prompt tal como quieras. Puedes utilizar el prompt específico de Warp o utilizar el de la consola por defecto que tú tengas configurada, ¿vale? En este caso, por ejemplo, sería la de LoinMyZSH que yo tengo configurado en este caso, ¿vale? Eso a nivel de prompt, ¿vale? Veis que también podrías llegar a poder crear paneles, ¿no? Muy similar a los sistemas de Tilling, ¿no? Donde puedes crear paneles izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Aquí podemos cambiar lo que sería el tamaño de la fuente, ¿vale? Del sistema general donde yo lo podría colocar, pues yo que sé, 44 por poner un ejemplo. Y veis que, bueno, pues luego podría, pues eso, poder colocar los cursores y los indicadores de la tab que estuviera seleccionada en cada caso, ¿vale? Luego veis que aquí hay un montón de funcionalidades que podemos llegar a toquetear. Y luego, recomendaciones. Iros al apartado de los Keyboard Socket, ¿no? Para ir cambiando las historias. Porque esto lo que nos va a permitir es poder ir ejecutando las diferentes acciones que nosotros necesitemos. Por ejemplo, yo me he cambiado, por ejemplo, para que Control-A, Control-Mayúsculas-T, me abra una pestaña nueva. Control-Mayúsculas-D, eh, digo, perdón, Control-Mayúsculas-R, ¿vale? Veis que aquí abre lo que son los workflows. Veis que aquí puedo pulsar Control-Mayúsculas-D, por ejemplo, y me abre una especie como de Tilly. No os dais cuenta, esto sería una consola en la parte superior y otra en la parte inferior, donde aquí puedo hacer un LS-LA y aquí puedo hacer, pues yo que sé, un SSH, por ejemplo. Y no sea cualquier otro sitio. Entonces podría tener consola izquierda y consola derecha, ¿vale? Si yo puedo usar Control-Mayúsculas-R o Control-Mayúsculas-L, pues podría ir cambiando a las diferentes consolas que yo tengo establecidas aquí, ¿vale? Veis que es interesante porque tenemos pestañas y luego dentro de cada pestaña podemos llegar a utilizarlo de una manera sencilla. Todo esto, evidentemente, se puede retocar desde los Carebar shortcuts. Si yo le digo aquí, por ejemplo, de los Panels, ¿no? Los Pain, ¿vale? Los Pain serían como los, como los, las, las losetas, los tiles, ¿no? Que yo tengo configurados. Entonces os dais cuenta que yo puedo configurar Control-Shift-D para abrir hacia abajo, Control-Shift-L para irnos a la izquierda o Control-Shift-R para irnos a la derecha, ¿no? Y veis que luego simplemente podríamos cambiar a los diferentes paneles, pues con Control-Alt izquierda, Control-Alt derecha y cosas de ese estilo, ¿vale? Esto ya dependiendo de lo que vosotros tengáis que hacer o de combinaciones que os puedan resultar interesantes como tal, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, es una consola bastante interesante. Se supone que es una consola que va acelerada gráficamente, que podemos utilizar sin muchos problemas y que nos va a permitir poder funcionar con estos sistemas de bloques. Si os dais cuenta, para cada comando que yo estoy ejecutando en este caso, veis que me ha creado como una especie como de bloque. Y yo este bloque, sí, lo ejecuto varias veces, veis que se me va colocando como en una, ¿veis, no? Como en un elemento principal, ¿no? ¿Sí? A la hora de hacer cosas de este estilo. Entonces, cada uno de estos bloques, veis que yo puedo copiar el comando que yo estoy ejecutando, copiar el bloque completo, copiar una determinada salida. Y como veis, también puedo llegar a establecer algún tipo de compartición de ese bloque, pues con un compañero que yo llegue a establecido en un determinado momento, ¿vale? Puedo intentar buscar cosas dentro de un bloque, filtrar dentro del bloque, ¿vale? Hacer scroll hacia arriba o scroll hacia abajo dentro del bloque, ¿vale? Y cosas de ese estilo, ir hacia arriba o ir hacia abajo, ¿vale? Entonces, son cosas muy interesantes que a mí me han resultado muy interesantes para lo que os digo, para los formadores. Muchas veces, tú vas ejecutando un comando si tienes que copiar cosas o cosas de ese estilo. Entonces, es muy interesante que tú puedas directamente, con una combinación, decir, vale, si yo hago control alt shift c, pues copio la salida y me lo puedo llevar a un documento o a una presentación que yo estoy haciendo, que me ofrezca la salida con lo que yo necesito a partir de ese punto. Entonces, bueno, pues es una consola bastante interesante, que nos puede servir así un poquito para ver un poco cómo podemos agilizar las consultas o aquellas cuestiones que nosotros queremos llegar a hacer, ¿vale? Y que, pues si queréis echarle un vistacillo, la tenéis por aquí, ¿vale? Se puede integrar con ZSH o con No My ZSH, porque puedes seleccionar en el apartado de las preferencias, que es lo que quieres hacer. Puedes colocarle un sistema de fuentes, ¿vale? O sea, puedes cambiarle la fuente, cambiarle el tamaño por defecto de la fuente que tú quieras colocar, tanto para la parte del sistema como para todo lo demás. Entonces, simplemente echarle un vistacillo, que yo creo que os va a gustar, así que nada, ponedme en los comentarios a ver qué os parece al respecto, y si la habéis probado, a ver qué os parece. Así que nada, muchísimas gracias a todos por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.